www.proyectosolidera.com 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 Inicense Chulese fiel Así es como estamos celebrando cuarenta y seis años de música Hermanos González En México Llevas a vos Para Javier Romero y la Fuerza Matancera Para las chicas de Santa Palma, dale Lalito de las escaleras Para Vene, Dulce y Panchito desde Desde la bandita Organización Trilocos en el México Malvadilla de Peralvillo, dale Agúzate que te están pelando Para Sandra y el Cerellitas Para Imanoel Puro, si te haces Agúzate que te están pelando Agúzate, mira que la voz me está diciendo Cuidado que te están pelando Inicense Para Vene, Dulce y Panchito desde Para Vene, Dulce y Panchito desde Agúzate que te están pelando Mira que sabroso Agúzate que te están pelando Que vengan esos cueros y dicen Para Gabi de Cultura Para el famoso Tremendito esta noche Para el solero Club Amboleo Para la guantes 13 Uno callejón y sonido Pancho Para mi compado de calabazo Hoy presente con nosotros Mira que sabores dicen Tiene ese timbal en ese ser para Los fármacos de la 12 Vamos a hacer especial para Paquito, Piscinilla y Teto Siempre a bordo de la máquina Como dicen Para Alexis del Segundo esta noche Proyecto Solidera.com Proyecto Solidera.com Proyecto Solidera.com Paronistas a pedirme la super banda Vatos locos Toda mi gente sur veinte esta noche Mira que ya se baja Dores En esa porra naturaleza Winnie el May Colonia Maravilla Soy Tomás y compañeros Señoras y señores Amigos míos Amables oyentes Seguimos adelante De fiesta de materias largos Esta noche Exo al año olímpico Octubre 2014 Aniversario De Solido En esa gran ocasión ¡Vamos a mirar! Vamos a bailar esto sabroso Para que la gente agarre a su pareja Y se abre una rueda enorme, enorme Se llama Se titula Goza mi vacilón ¡Ay! ¿Cómo dices? Oye mamita Te quiero decir Ajá Que yo contigo No quiero pasar Por tanto cuento Y por tanto grande Mira que sabroso Para el chivo y coni No vas a acabar Oye mamita Sonidos y nobles Que yo contigo No quiero pasar Para el valla Para el cañas Para el chimpancé Sonidos aijados No vas a acabar Ajá Y ahora te voy a decir Inicia Y ahora te voy a decir Luego Juvenal Lopato, Gato y el Mocho Barroquia, Tinta Y ahora te voy a decir Llega Organización Callejones Llegó el Quierdenito Mercado Moreno ¿Sabe? Oye mamita Te quiero decir Que yo contigo Para Juvenal Esa pequeña Que viene Organización RK16 Desde los Reyes La vida mía No vas a acabar Oye mamita El Chayas Y su esposa Carina Con quien no quiero Es el abero popular Con tanto cuento Y por tanto grande Con la vida mía No vas a acabar Y dice Y ahora te voy a decir Y ahora te voy a decir Para mi gente de sonido Fiesta Rumbera Y ahora Es con su vago Sonido holandés Desde el Ocumberri 60 Y ahora te voy El hongo de Tepito Y dice Para el socio de la pana Latin Kids Para Sonia, Isamichi, Socorro y Javier Yulet, Calita y Magui, Marta Para Feridaria ¿Cómo dices? Eso La Super Mata Del Refugio 26 Imagínos José y el Bebé Para Boy El Kunis Pancheros El corazón ¿Cómo dices? Hasta que se rompe el cuero Rompe los cueros Chicharrón Pancho 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 ¡Pancho! El Chupa y los Tansanios Para Molleción Caribe Pago Proye, Alfredo Proye Benítez y las Tormesas en Barrio Norte Saúl Para Lomar, Daniela y Chato, Gabo y Rafael Para Milla, Tierra, Tierra y Tocadejón de la Llave Pancho Para el Toca y la Manda Pensamientos Los Arre Lulú ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Mi compadre el Foca y la Banda de la Meche La Señora Elbe Meijada Esa noche La pequeña Daniela y el pequeño Poquita Una banda muy panchera de corazón Pancho Vamos a echarle sabor Y secando se hizo la palma esta noche Para los hermanos Galicia Siempre con quién Para yo, la luna, baila, ale, Marte y Israel A la sesión a Peñer y Garrojo Esa noche Esa banda siempre es de parte del pajarán Esa noche Esa banda metafórica Esa noche Para la abuela de la Valle Gómez Oiganosotros Pegan los cueros y dicen Sabroso El chimizqui y la bandota de la alcancía Pegan esos cueros con sabor para El famosísimo Pache esta noche Andale a fresas Para romanos ahí en la rombita Donde el barrio pobre en Santo Domingo con yo aquel ¡Ahí no! ¡Ahí no! Thanks ¡Bienvenido, Tarza Lorenzo, Chivalhuacán! ¡Siempre en fin la sonido, Pancho! ¡Gracias, Andrés! ¡Pancho, Pancho! ¡Mira que es sabor, eh! ¡Mi canal, el gallina, el grito y el gobo sin hacer la color de la prensa! ¡Esta noche! ¡Mis amigos, los hermanos Márquez! ¡Lonido, sueño, sillano! ¡Bien! ¡Pancho! ¡Sabroso! ¡Parece pincha, Alonso y la chiquita penchugona! ¡Mayores de Pequeña, Alonso! ¡Siempre con quien! ¡Pancho! ¡Ajá! ¡Paraquito, parallo, va a ser poquete! ¡Paraquito, rinche, sirve, César, el borracho y el queso! ¡Banda de la meche! ¡Pancho! ¡Banda de la meche! ¡Banda de la meche! ¡Banda de, la meche! ¡Banda de la meche! Hermanos González, sonido mancho esta noche en el ex balneario olímpico. ¿Qué nos acompaña en esta ocasión? Ritmo de la música de salsa para bailar, lo sabroso, algo que tenemos preparado. Ritmo con el sabor de la salsita, rica y sabrosa para seguir gozando en el 46 aniversario del sonido mancho de los grandes temas que hoy hemos seleccionado para seguir bailando y gozando en esta ocasión. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta bonita salsa como me gusta, se llama perfidia! ¡Todo mundo baila! ¡Vamos a bailar esta bonita salsa como me gusta, se llama perfidia! ¡Vamos a bailar esta bonita salsa como me gusta, se llama perfidia! ¡Alguna vez! ¡Vado de adorar! Ese caballito tenía cansiz dessa noche De al mar ¡Ah! ¡Pralchino de baile de luces! ¡Vamos a bailar esta bonita salsa como me gusta, se llama perfidia! De tu amor Vamos al sabor de la salsa y dice Pancho, Pancho He buscado Para Chesco, Sarmando, Jadés, Frijones Anibel y la banda Burra Peñón de los Baños Mortal 100 Simpson, 15 de Cuernavaca Para que quieras tus besos Y tus labios no me quieren ya besar Mira como dice Para Albert Chiquet, Llamero, Garilleta, Melanco César, El Dios, Fermi Y Filmaciones Vargas Para Elenita Aguilar Un saludo Venga con sabor para la doble S Y tantas amigas Susy y Sara Miracle Sabroso Este es el aniversario de Sonido Macho Bienvenidos Vamos a bailar con sabor Andené para ver esas sabrositas www.proyectosalidero.com Proyectosalidero.com Para la banda Pensamiento Zona Azul Para la bolleguita del basel A Hicata de la Conca Andené Para que quieras tus besos Y tus labios no me quieren ya besar Banda del Bosque ¿Quién sabe por dónde andas? Qué bonita salsa para el Vaca de San Panchito con Luacán Qué aventura Para Gavir del Agro más en Anagua Que lejos estás de mí Andené para Toño Macondo ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ahí va! El toro y la patota de Grisaz Mis seis gatos de Catepec He buscado un cordón Y no te puedo hallar ¡Eso! Para que quieras tus besos Para Sonido Stoyer hasta Trascalita la Bella Para Ricardo García Angelito Sin Amor Chimo Panchero La Consentida Luisa Y mi amigo Chucho de Santa Julia ¡Ahí va! Para Leses y la banda del segundo esta noche Deberías desear para mi niña la Santibé ¡Ahí va! ¡Ahí va! Para acá tira Para mis riquis del 6-9 ¿Si entraste gratis? ¿Cómo dices? Juan Juan ¡Ándele mi chamaco ensayo esta noche! ¡Esa chiquis banda! Por un Juan Titanis Hale ¡Oe! Juan 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 ¡Esa chiquis banda! ¡Esa chiquis banda! ¡Pachaparro, Marisomelli y toda la super banda galacas! ¡Peñón! ¡Peñón de los años! ¡Pesos labios con el quieren ya besar! ¡El Chilaquil! ¡Sonido el rumor! ¡Mándale ojitos esta noche! ¡Esos romanos hay en el barrio de la Romita! ¡Muchas gracias! ¡Por tu casa, sendra, que te los estás! ¡De mí! ¡El Moicano! ¡Desde la zona sur de esta noche! ¡Ya se va! ¡Al original! ¡Al original! ¡Al original! Señoras y señores, seguimos adelante con el gusto y el cariño de siempre tratando de brindarles lo mejor de lo mejor en este 46 aniversario de la música y el sabor de sonido mancha donde seguimos aquí, contentos, felices de poder saludar a toda la gente que está presente con nosotros en este sitio y en este lugar ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar esto sabroso que como me gusta para darle sabor al sabor se llama, se titula ¡Qué niño! ¡Qué niño tan majadero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar dice! ¡Cuál es el niño de goma! ¡Qué niño es más majadero! ¡Qué niño es más majadero! ¡Muchacho! ¡Llegó el rey de los sueños de pescado! ¡D.J. Santari! ¡Qué niño es más majadero! ¡Esta noche! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡No puede! ¡Mi compadre creyente de ciudad de Sáenz! ¡El basador! ¡Guanchero de corazón! ¡No puede! ¡Con un vidrio! ¡Este basador! ¡Échale el sabor! ¡Qué niño es más majadero! ¡Mi cejado en los capeletis! ¡Qué niño es más majadero! ¡Esta noche! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Te voy a pegar! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Mátale Benito de Aragón! ¡A pegar! ¡Ribro! ¡Mira que esa! ¡No, no, no! ¡No me pegas papá! ¡Qué cosa! ¡No, no, no! ¡Que ya no lo hago más! ¡Vámonos hasta la Orea Americana para! ¡Para receso! ¡Porque si no! ¡Mi apá morusa cicatrita! ¡Córtate pico! ¡Con mucho pero mucho sabor! ¡Pico! ¡Porque si no! ¡Te voy a pegar! ¡De mi vergüenza! ¡No, no! ¡Cómo te extrañamos morusas! ¡Para la famosa pescada! ¡No, no, no! ¡Del frente seis! ¡Que ya no lo hago! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora que llegó el sabor! ¡Super banda Matos Locos Sur 20! ¡Niño más majadero! ¡Esta noche! ¡Que niño más majadero! ¡Mi compadre gallina y el rayo! ¡Y el chacho! ¡Y el perico! ¡Chacho! ¡Por ahí ponzona y a la goma! ¡Más majadero! ¡La auténtica PGR! ¡Niño más majadero! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡No juegues con! ¡El choca! ¡Que te pasa! ¡Y el famoso lobito de Jamaica! ¡No juegues con! ¡Muchacho! ¡Que te pasa a cortar! ¡Qué niño más majadero! ¡Mándale la lito rajona! ¡Qué niño más majadero! ¡Sonido juventud latino! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Sonido sabor y clase! ¡Esta noche! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Te voy a pegar! ¡Venga Sáenz! 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 ¡Lalito de las escaleras! ¡No, no, no! ¡Que ya no lo hago! ¡Y dice! ¡Esto le gusta Ramoncito J.B! ¡Y dice! ¡No, no, no! ¡No me pegués papá! ¡Vamos a darles a vos! ¡Y dice! ¡Que niño mamá sabe! ¡Valiria, valiria, alejandro y el rola! ¡Manchero, se ve la son! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Que niño mamá sabe! ¡Que niño mamá sabe! ¡Muchacho! ¡Que niño mamá sabe! ¡Muchacho! 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 ¡Con vidrio que te vas a cortar! ¡El chidi y el genja! ¡Con vidrio que te vas a cortar! ¡Obrero Popular! ¡Que niño mamá sabe! ¡Que niño mamá sabe! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Vámonos en especial! ¡Te voy a pegar! ¡Hoy nos acompaña la gente de discos café! ¡Muchacho! ¡Te voy a pegar! ¡Muchacho! 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 Papá, mira como dice, no, 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 que ya no agarres eso, porque si no te vas a cortar, cortate bien, oye mi niñito, porque si no te voy a pegar. Como dice, no, no, mi amigo Largo Perea, esta noche, no, 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 que ya no lo hago más. El único y original borrego, Elpita Zaragoza, para el águice Suaza Lupe, andale Lupita, andale Sos y los atiquitos, para Pablito y una Jenny con mucho saco, cortate bien, oye mi niñito, para Chobi, Diego y Elpinón, para El Pelón, la banda de la C-37 con nosotros. No, 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 que ya no lo hago más, porque si no te vas a cortar, cortate bien, oye mi niñito, porque si no... Las auténticas chicas doradas, culo macho de corazón, no me pegas papá, no, 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 Como dice, que ya no lo hago más, para C-37, te pito. www.proyectosanidara.com www.proyectosanidara.com Palpigudo para Odilel Mojarras, Pelones 186, no, 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 mi compadre Marco Antonio Rojas, Capaz, Rey Misterio, no, 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 Santa Bárbara, ya no lo hago, Oye muchacho, no agarrese, galletitos en la Vicente Guerrero, Allá nos estás desde diciembre, oye mi niñito, para Juanito, te voy a pegar, De esos veinte del barrio de Tepito, no, 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 para mi compadito Elpís, Papá, no, 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 que ya no lo hago más, Mira que ya se va a acabar, Chancho, no agarres eso, porque si no, Maribancho pone todos los líderes, Chimameña, Adrián y Freddy, Oye mi niñito, para mi la que quiere, Porque si no, te voy a pegar sin vergüenza, No, no, me pegas papá, No, 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 que ya no lo hago más, Vaya con sabor, Y compadre Vicente, viene llegando con su tropa, Andele compadre, Para Cici, Y su papi Campito, No, para Marín de Carrera, Andele, No me pegas papá, Que ya no, 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 Que ya no lo hago, Oye muchacho, no agarrese, Por eso, porque si no, Por eso, porque si no, Porque si no, te voy a pegar, Mira que ya se va, No, 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 Para Donny, Levanta a San Mateo, Juan Gicense, Papá, Ahí va, No, Juanito Reagoite, Que ya no lo hago más, Bien, No, Juanito Reagoite, Gracias.